¿Cuál es el Plan de Desarrollo Sostenible para las comunidades que van a ser reubicadas con la minería? Bueno, respecto a tu pregunta, hay dos lineamientos importantes, el tema directriz y el tema social. El tema directriz es el que seguimos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para el tema social, lo básico y lo más importante es que la gente reasentada, de acuerdo a una línea social levantada, pueda seguir sus costumbres y mejorar su desarrollo económico en los lugares donde los podríamos reubicar. Para el tema de las costumbres ancestrales, como es el cultivo de papa, nosotros hemos identificado tierras bastante cerca del lugar donde ellos están físicamente viviendo. Y en esos fundos ellos pueden cultivar la papa, continuar con el ganado, pastando ganado. Y la idea es de que este tipo de negocio en un largo plazo pueda ser también productivo, colocar el tema de la papa en el mercado y el tema del ganado, de alguna manera también mejorarlo y poder colocarlo en el mercado. Para los jóvenes tenemos el programa de becas, los vamos a capacitar, los vamos a formar en una carrera universitaria y que posteriormente no solamente puedan ser colocados en la empresa, sino también en otros mercados.